Sin duda alguna, se ha traspasado una línea absolutamente roja. Desde luego eso no es política, el intentar manchar a alguien que es completamente intachable. Y también me sorprende que entiendo que ese medio de comunicación conoce asuntos judiciales mucho antes que los interesados. Todo es sorprendente. Esa campaña de acoso a la esposa del presidente lleva ya mucho tiempo y estoy convencido de que esa campaña tiene nombres y apellidos. A mí personalmente me produce una absoluta indignación. Nuestras familias deberían de quedar fuera del juego político y quien lo haga no entiende lo que es la política, sino que viene a enfangar a personas totalmente honorables que no tienen nada que ver con esto. Muchas gracias.